Bienvenidos a un caso más de estos que dan miedo y nos ayudan a reflexionar sobre cómo se investigan y se cazan a los delincuentes y se cometen crímenes en la cultura, en este caso, Japón. Y estamos en el papel de detectives con mi sabueso, fase 2. Muy bien, no me estáis viendo, pero estoy sentado como L, aquí con los pies cruzadicos, con ojeras y comiendo patatas fritas también, ¿no? El 24 de agosto de 2021, un chico japonés joven, muy joven, se coló en el metro de Tokio. Iba con una mascarilla blanca, muy grande, vestido de negro, una gorrita de estas de béisbol. Hizo todo lo posible para que no le pudieran captar ni los ojos ni la cara y se metió en el metro de Tokio. Estaba siguiendo a alguien. Se metió en el mismo vagón que la víctima que estaba persiguiendo. Y a mitad de trayecto, saca del bolsillo un frasquito con ácido sulfúrico y se lo echa a los ojos a su víctima. Sale corriendo, se da la fuga. Se publica, ese mismo día, el 24 de agosto, la foto que captaron las cámaras del metro en Tokio. Y es la foto que estamos viendo. Y píden a todo el mundo que, por favor, aporten datos para cazar a este agresor de ácido. No sabemos casi nada de lo que le ocurrió a la víctima, más allá de que le echaron ácido en los ojos. Pero bueno, aquí se queda el caso y tarda muy poquito en capturarlo. Nuevamente la policía nos va a sorprender con... Que le atrapan tres días después, el 27 de agosto de 2021. Le atrapan tres días después. ¿Utilizando qué? No sabemos, pero intuimos que el end system. Porque nuevamente volvieron a utilizar el rastreo de cámaras de vigilancia para atraparle. Ácido, en los ojos y entre dos hombres. La víctima era un hombre. Jóvenes, entre 20 y 30 años. ¿Qué crees que ha podido ocurrir? El agresor Hanamori, 24 años. La víctima, le llamaremos Don Ácido. Sin faltar respeto, únicamente para que podamos hablar de la víctima. Don Ácido, 22 años. ¿Qué crees que puede haber ocurrido? ¿Qué puedo intuir? Porque yo le hice la pregunta en un directo a los seguidores. Y la versión latina, ¿qué es? ¿Cuál es? Mujeres y despecho. Estoy seguro que Hanamori le había quitado la novia a Don Ácido. Y intentó vengarse. Despecho por una mujer. Pero esto en Japón, ¿crees que tiene cabida? No. Atrévete. Yo creo... A ver, venga. Yo me voy a atrever y voy a decir... Mójate, mójate. Ha sido una... Y esto porque lo he visto... Falta de cortesía por parte del joven hacia el mayor. ¿Trabajas en System? Pues no, no trabajo. Pero yo entiendo que en estas edades, y siendo de un superior a un inferior, yo creo que el motivo principal puede ser el no haberlo tratado de la manera que debía. Pues estás en lo correcto, pero de lleno. O sea, la descortesía le ha llevado a Hanamori a explotar de odio y a quererse vengar de Don Ácido. Es increíble, pero es algo muy cultural, ¿no? Parece difícil que ocurra en España, por ejemplo, este tipo de crímenes motivados por la falta de cortesía. Empieza la búsqueda y captura el mismo 23 de agosto de 2021. La policía publica su foto en los medios, empieza a rastrear todas las cámaras. Le atrapan tres días después, el 27 de agosto. Repito, le siguieron la pista por las cámaras y le atrapan en Okinawa. El tipo había volado hasta Okinawa con 500.000 yenes, que es una cifra interesante para pasar más o menos medio año, y intentó refugiarse en Okinawa. La policía le pudo seguir el rastro con las cámaras hasta Okinawa. Hasta Okinawa, increíble. Le detienen. Pero aquí lo interesante es por qué le echó ácido a este chico. Empieza a declarar. Hanamori empieza a declarar y vamos a poner aquí los cuatro eventos que llevaron a Hanamori a explotar de odio y a querer vengarse de Donácido en ese 23 fatídico día de agosto. Los dos sabemos que Hanamori y Donácido iban a la misma universidad en Okinawa y estaban en el mismo círculo, el círculo de cine. En las universidades hay círculos de actividades, como los colegios en Japón, y bueno, pues es normal que uno termine las clases, se metan a un club de actividades que tiene todo tipo de temas, en este caso de cine, de anime, de manga, de español, de inglés, lo que sea, ¿no? Lo que le llaman el Krabu Katsudo. Y se meten ahí y la gente se conoce. Realmente es donde se socializa en las universidades, ¿no? El agresor estaba en el mismo círculo académico que la víctima y Hanamori era el senpai y Donácido era el kouhai, el que estaba por debajo. El primer evento que estresó a Hanamori fue que Donácido no le hablaba con respeto. No le hablaba de usted. Dice que Donácido llamaba a Hanamori cuando la veía por la universidad así ¡Oy, Hanamori! Y Hanamori respondía ¡Hanamori Sandaro! Es que, vale, para que lo entendamos, es que Donácido le decía ¡Oye, tío! Y Hanamori le decía ¡Es señor Hanamori para ti! Esto de verdad quiebra la mente del japonés, que es que, bueno, como el militar, ¿no? Que se pasa de su rango y trata a su teniente sin el debido respeto, ¿no? Esto lo vemos bien claro en las películas de militares, ¿verdad? Segundo evento que llevó a Hanamori a echarle ácido El año anterior, 2020 En septiembre, Donácido y Hanamori chatearon por LINE Habían terminado la universidad, cada uno llevaba su vida pero mantenían contacto por LINE Chatearon Hanamori le insistió a Donácido que quería pasar unos días en Tokio Pero Donácido le dio largas Le rechazó Y Hanamori se encabritó y empezó a amenazarle Donácido le bloqueó por pesado y plasta en LINE Unos días después, Donácido recibe una carta escrita a mano de Hanamori porque la había bloqueado en LINE Reprendiéndole por su actitud no adecuada por su irreverencia Esto es llevarlo a lo personal pero a un nivel brutal en Japón, ¿eh? O sea, quiero decir Esto es una declaración de intenciones Lo que sorprende es que dos chavales con esta edad tan joven tengan este sentido tan marcado Bueno, no Donácido sino este muchacho el Hanamori que tenga ese sentido de, oye, oye que yo soy tu jefe Ojo, en un mundo en el que nadie les ha dado medallas nadie les ha dicho tú eres el jefe, tú eres tal No, no, no Y no hay uniformes Claro, claro No hay uniformes No hay galones Simplemente se sobreentiende que como yo soy mayor que tú me debes pleitesía, ¿no? Hanamori se encontró con Donácido en Tokio Así Random Sin esperarlo No sabemos si fue de verdad random o no pero Hanamori iba caminando por la calle en Tokio y se encontró con Donácido ¡Ey! ¿Qué tal? Donácido le respondió Oye, ¿qué haces por aquí, Hanamori? Que yo trabajo aquí ¡Qué coincidencia, ¿no? Y ahí Hanamori le recuerda que en la época de estudiantes Donácido no le estaba mostrando el suficiente respeto Le dijo Y Donácido le pidió perdón Como ya adultos y habiendo superado todo esto le dijo Es verdad lo siento mucho perdona por haberte bloqueado online La verdad que lo siento mucho Básicamente cada uno se fue a su casa y no pasó nada más Lo siguiente que sabemos fue que Hanamori se dedicó a perseguir a Donácido ya que sabía donde trabajaba Le localizó se metió en el tren y ya pues con todo planificado con el ácido en el bolsillo y teniendo muy claro lo que quería hacer Vengarse resentimiento para bueno el castigo a ese Kohai que no trataba con respeto a su senpai La pregunta que te estás haciendo Fase es y lo que nos hemos hecho todos es ¿Cómo se cría un tipo así? Y la pregunta se ha hecho en Japón también y todos tenemos la respuesta porque bueno tiene una cultura muy marcial entonces casi todo se basa en estar yo por encima de ti o por debajo y bueno la pregunta te lanzo ahora es la infancia de Hanamori ¿Cómo se habrá criado para llegar a este extremo? ¿Vemos las fotos? Parece un chico normal ¿No? Con sus gracias y desgracias con sus ¿No? Cara simpática y cara cabreada como tenía todo el mundo la verdad un estudiante que no llama para nada la atención a no ser que se comporta una forma muy extraña pero nada nos hace sospechar ¿No? Sí a mí me recuerda un poquito y salvando las distancias ¿No? a estas bueno lo que más se podría asemejar en España que sería una familia súper religiosa súper ortodoxa ¿No? que es muy muy de mente cerrada con ciertos temas y resulta que en el mundo exterior bueno lo que es en tu familia en tu nicho en tu círculo interior pues bueno funciona con unas reglas muy marcadas ¿No? Dogmas de fe esto tiene así tienes que bueno hacer unas series rituales son muy marcados muy jerárquicos pero en el mundo exterior allá afuera no todo el mundo comparte esos métodos que tú tienes esa manera de proceder que tienes en tu círculo cerrado entonces lo que estás haciendo es exigir a los de fuera que se comporten como ese círculo aislado en el que te mueves tú entonces un ultraortodoxo pues será una persona muy intolerante y muy intransigente con todos aquellos que no practiquen la ortodoxia tal y como lo practica él entonces entiendo que bueno en el ambiente diario de Hanamori o por lo menos durante su crianza tuvo unas pautas muy marcadas y al llegar a la edad adulta y encontrarse con otras personas que no han vivido esa realidad suya se frustra es incapaz de entender cómo puede funcionar además no solo eso tenemos que tener en cuenta que esta persona al punto de exigir a los demás este tipo de comportamientos es porque él los ha sufrido y yo entiendo que ha llegado el punto en el que decir bueno hasta ahora me ha tocado tragar a mí y he tragado bueno pues como debía ser y ahora les toca a los demás ahora me toca a mí ser el beneficiado ahora me toca a mí ser el jefe y que me brindan pleitesía como yo les he chupado el culo a los que me lo han pedido sin quejarme y claro qué pasa que cuando él viene a decir oye chicos ahora aquí mando yo tenéis que hacer lo que yo digo se encuentra con un rebelde que dice tru cu tru por aquí eso le saca de las casillas siempre dando el mejor pedazo de carne a los demás y cuando a él le toca coger el pedazo de carne bueno va otro y no se lo da se lo come él yo creo que eso se le explotó la cabeza como decimos es un crimen super cultural no se entiende fuera de Asia esto yo creo que es muy muy raro que un jefe un superior bueno por una no sé una falta de respeto de atención de un empleado llegué a estos niveles sí aparecieron los tabloides la prensa rosa japonesa se cebó empezó a buscar a los amigos cercanos conocidos y parejas exparejas de Hanamori para saber cómo era este tipo y tenemos varios episodios que bueno nos ayudarán a entender cómo era la personalidad de este chico a Hanamori le gustaba una chica en el colegio estaba enamorado de una chica era un tipo entre extrovertido arrogante insoportable según han declarado sus compañeros obsesivo y preocupante la chica esta de la que se había enamorado en el instituto pues la perseguía se pasaba las clases mirándola y cuando esta le decía pero que coño miras y él respondía es que eres tan hermosa tan bonita así que era un tipo extrovertido un tipo que expresaba claramente un día se enteró que un asalariado le había preguntado el precio de pasar la noche con su chica que no era su chica era la que a él le gustaba y él se cabreó un montón con esos asalariados que en Japón es normal que intenten no pasar la noche y pagar por servicios sexuales a una escolar y él se cabreó tanto que se pasó luego días cuenta la chica la misma chica que la perseguía y él le decía que la estaba vigilando y que la estaba protegiendo de asalariados otro episodio que describe la chica es que dicen que se enteró Hanamori que un ciervo había entrado en la casa de su princesa un ciervo seguramente vivía en la zona rural entró un ciervo y Hanamori se acercó a la chica y le dijo yo a ese ciervo si me lo hubiera encontrado cara a cara face to face le habría derrotado con las manos desnudas porque tú eres mi princesa le dijo declara la chica o sea vemos que expresión al 200% arrogancia confianza excesiva en sí mismo y obsesión por cómo le gustaba esta chica otra anécdota también que nos cuenta la chica es que para el cumpleaños de su princesa Hanamori se fue a casa de la princesa le llevó regalos y los regalos consistían en una rosa roja y un par de caracolas su princesa se lo aceptó y a partir de ahí empezó a obsesionarse incluso más con ella la princesa entrevistada dice que comenta que podía haber sido ella la víctima tranquilamente y que menos mal que no fueron a la misma universidad y que le veía como un tipo entre paranoico arrogante y que se le iba la pinza y que causaba alborotos así que ella le venía de joven por suerte aquí no aparece la etiqueta de anime y manga porque en Japón les gusta mucho poner la etiqueta de otaku a los criminales para justificar que los otakus son al final criminales en potencia ¿qué opinas? bueno aquí tenemos lo típico persona muy ególatra que las insubordinaciones pues no le sientan bien este es un crimen por insubordinación podemos decir fuera del ámbito militar fuera del ámbito de la jerarquía estatal bueno al final este tipo de comportamientos que vemos que tenía este chico respecto a la mujer que pretendía ¿no te recuerda al típico personaje extrovertido del anime o del manga como Naruto de estos que son súper extrovertidos que no tienen miedo de declararse a la chica ¿no? de yo te voy a proteger al final claro a mí me recuerda al Naruto cuando voy a Sakura no te preocupes yo te protegeré de todos ¿no? es un poco ese rollo no sé a ti es el mismo rollo sí es verdad a mí me recuerda al personaje de Ranma Tateo Aki Kuno aquel que iba con la espada practicando kendo defendiendo obsesionado con Akane exactamente igual mismo perfil de hey que tú eres mi princesa yo seré tu príncipe yo te protejo es increíble pero sí encaja encaja en ese perfil de anime pues imagínate imagínate bueno pues extraña mucho también el que bueno pues a día de hoy nosotros en la sociedad en la que vivimos este tipo de comportamientos serían totalmente denunciables y es muy posible que la chica en cuestión si fuera española ya hubiera dado un toque de atención le hubiera contado a los padres a sus amigos oye mira está pasando esto no y se hubiera dado un toque de atención a este chico no por seguramente por acoso bueno pues por situaciones incómodas aquí en cambio bueno pues ya sabemos cómo funciona quieren dejar pasar la situación a ver si no pasa a mayores no lamentablemente pues pasa a mayores no con una chica como comenta ella sino con subversivo vamos a decir aquí con don ácido no pero bueno ojo cuidado también hay que tener la sangre muy fría para coger ácido meter una botellita seguir a la persona y decir a pesar de que te has disculpado no es suficiente aquí no sabemos cuál puede ser el desencadenante después del perdón de decir no es suficiente con esto tienes que pagar bueno entendemos que es por la personalidad obsesiva que tenía este chico y dijo bueno esto no es suficiente y vio justificado en su sistema de valores que un súbdito que consideraba que era ese chico pues tenía que pagar el precio de haber mostrado esa descortesía a su superior pues aquí terminamos y lanzo la pregunta a la audiencia bueno que opináis podría ser uno de estos casos posible nos imaginamos yo que sé un reggaetón hablando de mi subordinado no me obetece un poco con el rollo porque siempre hablan de lo mismo esta mujer no me pertenece yo estuve contigo me que no o sea siempre el mismo rollo nos imaginamos esto de yo soy tu superior tú me vas a seguir hasta el mundo interior yo soy tu papu yo soy tu papu pero entre hombres entre hombres ese que quedaría como incluso más llamativo no lo veo no lo veo no sé si los compañeros puertorriqueños lo vean pero la verdad es que yo no lo veo sí sí yo tampoco lo veo increíble muy cultural y nos vemos en otro caso de estos que nos perturban pero que al mismo tiempo nos ayudan a entender cómo funciona la sociedad gracias Fase nos vemos en otro debate participa join hazte miembro 50 debates inéditos 50 por 2 dólares tienes acceso y además tus comentarios importan nos vemos y respondemos debates en primicia muchos contacto y meet and greet mensual solo uno al mes pero oye de calidad y denso hazte miembro ya piénsalo gracias gracias